Estamos mejor con López Obrador. Los más desprotegidos, los más pobres, la gente que no ha comido durante 100 años, está mucho mejor. Es como cuando curas una herida que está infectada, ¿no? Por supuesto que hay ardor y que están ahí peleándose las bacterias con el sistema curativo natural del cuerpo. O sea, es así. Vamos a esperar y vamos a aguantar. La audiencia con la aparición de estas nuevas ventanas, ¿no? Para poder ver series de televisión y películas de otra calidad, superior a la que tenía la televisión mexicana. Bueno, entonces ya le permites al público que elija. Amigos de La Voz de Michoacán, es un gusto poderles saludar en este espacio cara a cara. Y hoy tengo el gusto de poder saludar a un paisano que ha roto todos los esquemas en una de las industrias más influyentes en estos últimos tiempos, la cinematográfica. Y bueno, Damián Alcázar, qué gusto saludarte. Gracias, aquí estoy. Encantado de la vida. Estamos mejor con López Obrador. Te digo, depende de quién. Los más desprotegidos, los más pobres, la gente que no ha comido durante 100 años, está mucho mejor. Y hay mucho odio por cualquier parte, tanto de los simpatizantes como de los opositores. Pero yo creo que es normal. Es como cuando curas una herida que está infectada, ¿no? Por supuesto que hay ardor y que están ahí peleándose las bacterias con el sistema curativo natural del cuerpo. O sea, es así. Vamos a esperar y vamos a aguantar. Lo cierto es que si la gente empieza a comer bien, las cosas se van a tranquilizar. Si a mí me da dinero, no me importa la calidad que le doy al consumidor. O sea, como que a mí me da... Eso es lo que piensan muchos. Yo, evidentemente, yo pensaría diferente. Entonces, no, el cine es mucho más... Es un amplio arco de posibilidades. Pero sobre todo, es cultura. Son contenidos que son interesantes, importantes, necesarios para los seres humanos. Y eso es lo que quiere dar el cine, porque así lo ha dado desde su aparición. Ahora estamos acostumbrados al cine gringo, que son guerras, superhéroes que no existen, que no es nuestra realidad, que no es lo cotidiano nuestro. No tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia y eso es lo que nos dan a consumir. Entonces, este cine, pues ese es un negocio. Eso es aparte. El que haga negocios, está bien que haga negocios, pero al cine se le debe respaldar. Pues mira, sobre todo que es motivante para nosotros los que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo, pero principalmente para la audiencia. La audiencia, con la aparición de estas nuevas ventanas, ¿no? Para poder ver series de televisión y películas de otra calidad, superior a la que tenía la televisión mexicana. Bueno, entonces ya le permites al público que elija, ¿no? Y va a haber cosas mucho mejor hechas, ¿no? Con un alto nivel de calidad en ciertas cosas que aquí ya no tenían. Porque antes, pues nuestros productores de telenovelas también les tenía sin cuidado el contenido. El chiste es vender. No tiene que ver con si yo elijo un personaje, sino que sí elijo qué historia cuento, ¿no? Entonces tenemos por ahí ya pensado Luis Estrada. Es un creador incansable y ya tiene una joya extraordinaria para realizarse. Pues mira, queremos hacerla, supongo que septiembre, octubre, por ahí. Y va a ser la mejor, la mejor de Luis. Y ya estoy hablando de él, creador del cine que nos gusta. Te puedo hablar de la serie que estaba haciendo hace un tiempo y que vamos a retomar. Que es un hombre que le diagnostican Alzheimer. También Alcázar, michoacano, actor, ganador múltiple de premios y estuvo aquí en Caracara. Gracias, amigos de La Voz de Michoacán. Hasta la próxima.